El senador Ricardo Montreal, coordinador de la bancada del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, calificó como normales los spots que el Partido Acción Nacional, PAN, está difundiendo en contra del presidente Andrés Manuel López Obrador, AMLO, es normal, están en la oposición, cuando uno está en la. Oposición, se convierte en un hombre tolerante, yo soy tolerante, nosotros hicimos lo mismo, son gente buena en el fondo, muy en el fondo, apuntó, en Acción Nacional estamos del lado de los ciudadanos, de las libertades y el respeto a los derechos. El próximo gobierno federal envía mensajes autoritarios como los que han marcado a otras naciones. Dijo que la iniciativa, actualmente suspendida, para que pueda ocupar el cargo como director del fondo, será revisada en los próximos días. En el PAN queremos un país democrático, en el que se respeten los derechos y las libertades. Nos preocupa la relación del arroba gobierno OMS con arroba Nicolás Maduro porque el mandatario venezolano viola los derechos humanos de su pueblo. PIC.twitter.com.bsvjbp4gxs.ricardomonreala.arroba ricardomontreala. December 4, 2018 habló previo a una reunión privada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, en Palacio Nacional, para revisar la agenda legislativa prioritaria, con información de Carolina Alto Laguirre, TFO.